Quienes no han pasado, gloria sea al Señor, bendito sea al Señor ¡Suscríbete al canal! Trabajar, dos días del mar, tú ya está lleno, está vestido ya, no nos encontrará, no nos morirá, Cristo estás aquí. Trabajar, dos días del mar, tú ya está lleno. Trabajar, dos días del mar, tú ya está lleno, está vestido ya, no nos encontrará, no nos moverá, Cristo estás aquí. Trabajar, dos días del mar, tú ya está lleno. Trabajar, dos días del mar, tú ya está lleno. Trabajar, dos días del mar, tú ya está lleno. Trabajar, dos días del mar, tú ya está lleno. Trabajar, dos días del mar, tú ya está lleno. Trabajar, dos días del mar, tú ya está lleno. Trabajar, dos días del mar, tú ya está lleno. ¡Gracias! 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 ¡Un grito de Gesa!